Bueno, y estamos acompañados aquí en el programa de la presidenta del Frente de Defensa, nueva presidenta del Frente de Defensa, igualmente de Misael Villar, quien es secretario de Defensa de esta misma organización. La señora Consuelo, ella es la flamante presidenta del Frente de Defensa. Bienvenida, señora Consuelo, a todas las voces. Bien, muchísimas gracias y muy buenas noches a toda la población ayacuchana, a todos los televidentes del Canal 25. Bueno, la primera pregunta será, ¿cómo se siente usted? Usted es la primera presidenta en cuarenta y tantos años de vida que tiene de Frente de Defensa. Sí, y la verdad que no lo había analizado, yo lo veo como algo normal, porque pienso yo que ese es el proceso que deben seguir todas las instituciones. Estamos hablando de organizaciones sociales, instituciones públicas, privadas. Más por el contrario, yo pienso que tenemos un reto nosotros, la Junta, el Comité Ejecutivo en pleno, de que tenemos que hacer que el Frente de Defensa cumpla el rol principal que tiene, que es la de servir al pueblo de todo corazón. Tiene más de cuarenta y siete, cuarenta y siete años de Frente de Defensa, y entonces nuestro deber es, como le repito nuevamente, es tratar de coadyuvar para que todas las organizaciones sociales de Ayacucho se unan y fortalezcamos el Frente y hacer un esfuerzo más para que todos los derechos que han sido quitados, en este caso los últimos proyectos que vienen a haber, que están llevándose a cabo, entonces tenemos que unirnos los actos de corrupción que están pasando en el gobierno regional, gobierno municipal, gobiernos locales de manera general. Entonces es lamentable el tema del Poder Judicial, el Ministerio Público, que no dicen absolutamente nada de lo que está pasando. Entonces, y otro tema, justo usted pasaba un documental, un informe, un trabajo de investigación con el caso del Monseñor, entonces, pero hasta qué punto también la prensa está investigando, ¿no? Porque se supone que cuando uno lanza a los medios de comunicación es una investigación ya de sobrepruebas, delitos comprobados, ¿no? A veces hasta qué punto el límite entre decir, entre la verdad y simplemente alarmar, decir que esto es así o no, simplemente con el afán de captar protagonismo en los medios de comunicación o publicidad o no sé qué nombre decirle, podemos dañar honras de las personas. Y son irreparables. Y las honras son irreparables, o sea, el daño moral, porque no solo está uno, sino está toda la familia, está todo, ¿no? Bueno, sí, ahora en los últimos tiempos se ha considerado, bueno, hay un lugar seguramente ganado, bien ganado por el Frente Defensa, pero todos consideran que la debilidad de las organizaciones en general es casi una constante en estos últimos tiempos. ¿Qué está pasando? Bien, nosotros hemos tenido la oportunidad, durante esta semana y media, nos hemos declarado en sesión permanente, hemos analizado profundamente, a profundidad, el trabajo que vamos a hacer durante estos últimos tiempos, pero también hemos notado algo, sí hay una debilidad, pero también usted como sociólogo, es periodista, antropólogo, sabe muy bien de que todo, y el mismo proceso histórico en los sociales, también en la biología, en las ciencias naturales, eso es un subir y un bajar. El Frente Defensa igual, ha subido, ha tenido sus momentos de cúspide, ha bajado, y yo pienso que con la entrada de nuestro hermano Rubén ha empezado un momento de estabilidad y de repente de subir. Nosotros creo que estamos en ese empeño de empujar el coche para bien, porque necesitamos que nuestras organizaciones sociales se cohesionen, se fortalezcan, y trabajemos de manera unida a todos. Eso es nuestro empeño. Tenemos dentro del Comité Ejecutivo a personalidades, justamente me acompaña el doctor Misael Villar, que viene de ser Secretario de Defensa, tenemos al señor que es vicepresidente, señor Salcedo, que representa el sector agrario, tenemos a la profesora Sabina Quispe, que es base SUTE, al profesor Pedro Guamaní, que ha sido, y es de base de Cangallo, que es presidente también de Defensa de Cangallo, el mismo Rubén Muscata, que ha sido ratificado, y una de las personas también importante que nos acompañe viene de ser el presidente de Mercado Mayorista, y entonces ahorita tenemos todo un problema, ¿no es cierto?, con el ingreso de empresas que quieren venir a Ayacucho, a la cual nosotros no podríamos oponernos, porque hay libre mercado, con el proceso de la globalización, etc., pueden venir, pero lo que sí nosotros hemos ido tajantes que a terrenos de la universidad no, ni a ningún otro terreno del Estado, por lo mismo que nosotros, y también ahí hay que entender de qué manera, por qué razón nosotros estamos viendo esto. El tema, y si es antropólogo, sabe muy bien de que en Ayacucho hay más de 12 mercados, un mercado nada más, pongámosle que tiene mil vendedores que trabajan ahí, cada mercado, ¿cuántas personas mantiene?, cada uno de los trabajadores. Si solo ponemos a 5, estamos hablando de 5 mil personas, por 10, 50 mil personas de Ayacucho, que viven en eso. En los mercados. Exacto, en los mercados. Entonces, ahí ya viene el tema de qué cosa está haciendo el municipio para mejorar las condiciones en los mercados, porque bien fácil es, con todo esto de la prensa que está queriendo decir, y algunos que están apoyando la entrada, van y bueno, pues hacen ver, cierto, las condiciones no son buenas, sin negarle, pero por qué, si existe ya la ley de privatización en los mercados, por qué no les han dado ya para que estos señores puedan implementar, mejorar la infraestructura, mejorar las condiciones de atención, porque yo, la verdad, yo sí soy franca y le digo, yo prefiero que los capitales, nuestros huamanguinos, ayacuchanos, sean los que se queden acá, no que vengan personas, porque usted sabe que las transnacionales enriquece a solo un grupo de personas, a uno solo. Claro, pero al final van a venir más tarde o más temprano, más tarde o más temprano. Pero que vengan cuando los ayacuchanos también estemos en mejores condiciones, ¿no? Exacto. Y eso también, en realidad, depende de cuánto nos podamos promover como nosotros. Usted ha hablado de un tema, la unidad, el movimiento popular, de las organizaciones sociales, pero en la última paralización no hemos visto eso. Han habido, por ejemplo, dos marchas, ¿no? Sindicatos, inclusive una parte de los maestros, y luego el Frente de Defensa con otra parte de los maestros. ¿Cómo hacer que esto no ocurra si no se constituya un único movimiento social? Sí, en ese sentido nosotros lo hemos manifestado claramente. Nosotros, dentro de los principios del Frente, dice que hay que ser solidarios, ¿cierto? Como, y nosotros también hay que comprender que teníamos una semana de haber sido elegidos, mal podríamos haber dicho si nosotros vamos a hacer la convocatoria, la bajada a bases para que puedan venir. Nosotros no hemos convocado, los hemos invitado que apoyen, si es cierto, hemos sacado también un pronunciamiento de apoyo porque hay que apoyarnos entre todos. Y no, no podíamos en el poco tiempo convocar a más bases. Entonces, hemos salido porque eso nos dijeron que iba a ser una movilización, hemos cumplido con nuestro deber de Frente de Defensa apoyar, hemos sabido, hemos conversado también con los estudiantes dirigentes de la FUSH, igual también ellos nos manifestaron que iban a apoyar y han salido y han apoyado. Entonces, nuestras bases de las que hemos tenido contacto lo han hecho, al igual que la base SUTEP, con la cual nosotros hemos salido y creo que ha faltado de repente coordinación, ha faltado coordinación y yo pienso que en el futuro iremos entrelazando más lazos entre cada una de las organizaciones, pero es importante también decirles algo. Hay que entender que una organización social no depende solo de la cabeza, en este caso, digamos, yo soy la presidenta, pero no se va a hacer pues lo que yo diga y mucho menos también los intereses personales y los intereses del grupo de partido político no tienen absolutamente nada que ver. Yo pienso que las organizaciones sociales, el primer objetivo es defender a las diferentes personas que están agrimiadas al margen de su ideología política, al margen de todo. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Bueno, eso es fundamental y además una cosa que siempre hemos dicho y aquí en todas las voces hemos reiterado. Las organizaciones sociales, la sociedad civil tiene que tener buenas organizaciones, tiene que tener organización fortalecida de tal manera que sea contrapeso al Estado, si no el Estado es todo y los ciudadanos somos nada y ese es un aspecto básico que hay que tener en cuenta. Doctor Micelli, muchas gracias también por haber venido de usted, flamante secretario de Defensa, del Frente de Defensa. Más bien, Carlitos, te agradecemos infinitamente por esta invitación de manera que tal como acaba de decir nuestra Presidenta podemos responder a lo mejor algunas inquietudes suyas. Bueno, sí, a ver, la pregunta sería ¿cuál va a ser la diferencia entre la gestión anterior y esta nueva gestión? Carlos, para empezar, y eso ha sido consenso en el Congreso eleccionario último de que en primer lugar le vamos a dar legalidad al Frente de Defensa del Pueblo porque las anteriores gestiones por razones obvias no han podido subsanar esta debilidad de registrar la personería jurídica de los consejos directivos o juntas directivas. ¿En qué año se ha quedado la registra? prácticamente el Frente de Defensa del Pueblo está inscrito su personería jurídica como tal pero lo que no sea su representación los consejos directivos no lo han hecho entonces estamos marcando ya con el primero y precisamente por eso en este Congreso se redujo el número de secretarías porque la primigenia organización tenía pues siete miembros nada más más no veintidós miembros se hacen elegir y a Dios gracias desaparece hasta el próximo Congreso o no llega ni siquiera al Congreso el Frente de Defensa del Pueblo ya está con dos, tres personas y un tanto difícil de salir es un Frente de Defensa del Pueblo de manera que eso es el primer trabajo que nosotros vamos a hacer a como dé lugar contra viento y marea luego vamos a también repotenciar a las bases las bases también están un tanto desorganizados hay dirigentes que no están cumpliendo a cabalidad sus obligaciones sus atribuciones para llevar adelante con fuerza al Frente de Defensa del Pueblo bueno los enemigos de clase tú sabes Carlos siempre nos va a atacar y han venido atacando diciendo que el Frente de Defensa está constituido por tres gatos cuatro gatos algo así pero muchas veces no vienen de los enemigos de clase sino de otros dirigentes de otras organizaciones no es que los otros las otras organizaciones yo diría pseudo izquierdistas siempre lanzan ese tipo de dardos para atacar lejos de procurar por la unidad que acaban de conversar entonces con los afines podemos unirnos frente a un enemigo común y común de a todos el pueblo la más diversidad posible con objetivos claro por supuesto entonces ahí está nuestra debilidad los partidos políticos de de todo membrete tratan de infiltrarse al Frente de Defensa del Pueblo cada quien con su ideología con su política eso no es así eso será pues partidos de carácter político ideológico pero el Frente como su nombre lo indica es un frente donde caben todo tipo de personas habrán pues apristas socialistas etcétera o simplemente ciudadanos o simplemente dirigentes de comunidades campesinas sindicales etcétera entonces por ahí nosotros estamos tratando de hacer yo me siento un tanto tranquilo porque en esta ocasión ha recaído la presidencia del Frente en una dama así como acaba de 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 poner en relieve la prestancia de una dama yo creo que la dama como es una mujer va a tener que agarrar aunque sea un chifote para enderezar a las personas porque basta ya de que el Frente de Defensa del Pueblo sea atacado de todos de todos los frentes de todos de todos los ángulos ¿por qué? porque durante los últimos años esos 20 o 30 años nos ha agarrado nos ha asustado atemorizado con el cuco del terrorismo narcoterrorismo etcétera en la plaza de armas entregan cajitas como como para recordar ese es el oficio entonces nos atribuye una serie de cosas calificativos denigrantes que no son políticos sino son dardos simples dardos la gente ataca por atacar lejos de pensar en una organización popular fuerte que existe en en nuestro país y probablemente vamos a y ya lo dijo la señora Presidente Presidenta de que vamos a unirnos con todos los frentes del país para impulsar verdaderamente un cambio porque hasta ahora con el pretexto del narcoterrorismo terrorismo Movadef esto que aquello con calificativos nos quiere reducir a la nada bueno ese es un tema importante ¿no? y lo que tendríamos que ver y este es un tema también básico es que en la iniciativa de esta nueva gestión porque depende de lo que podamos hacer en los próximos dos años o tres años depende de cómo empecemos nuestro trabajo usted está pensando convocar por ejemplo a los colegios profesionales a la universidad a otras instituciones la propia mesa de concertación de tal manera que bueno ponga de manifiesto la voluntad que hay en el frente de defensa de convocar a la mayor unidad para poder en base a un apunto seguramente que convoque a todos desarrollar actividades mucho más conjuntas unitarias al margen de las diferencias definitivamente el papel del frente de defensa viene a ser trabajado con todas las organizaciones de base también existen los colegios profesionales la defensoría del pueblo para que ellos como profesionales puedan incidir sobre una parte técnica en el caso de las denuncias que han sido presentadas por decir en el tema del proyecto a nivel de pre-factibilidad del hospital A3-1 que prácticamente recién están haciendo los estudios geológicos cuando eso ya deberían de haberse hecho entonces hay temas como esos que tenemos que convocar por decir al colegio de ingenieros para que nos pueda decir caso terminal tenemos que convocar al colegio de abogados al colegio de economistas de contadores a la cámara de comercio entonces cada una de las instituciones tiene un rol que cumplir lo que pasa es que no han cumplido no quieren cumplir su rol o que cada uno quiere ir por su lado nosotros hemos nos ha llegado justamente cuando habíamos recién iniciado una invitación de la mesa de concertación pero ahí sí yo quiero hacer una denuncia y eso creo que no está bien a nosotros nos convocó el padre Chamberlain pero resulta que quien dirigía la mesa era el congresista Urquizo o sea ¿dónde se ha visto eso? la verdad que nosotros hemos sido una comitiva y hemos decidido retirarnos porque a mí me parece una falta de respeto él no tenía por qué haber sido dirigido porque a final de cuentas el señor es un congresista del partido nacionalista y que él tenía que haber dado en el documento que teníamos él tenía que decir cuál era el trabajo que había hecho como congresista sin embargo prácticamente él dirigía todo pero sería bueno hacerle llegar una carta al padre Chamberlain para que las cosas no voten obviamente lo vamos a hacer porque o sea estamos hablando de que queremos corregir las cosas y desde arriba cómo se modifican entonces yo pienso que a cada uno tiene que cumplir el rol que le corresponde entonces y aparte de eso que casi todos los que han ido ahí a los que permitían hablar eran de las instituciones públicas o sea del trabajo y lo que estaban pidiendo era pedir más dinero para formar un proyecto para que toque el tema de la corrupción ¿no es cierto? diré de los conflictos de los conflictos que estaban habiendo toda la región pero querían más más dinero para más burocracia pero no daban alternativas para prevenir o sea debemos prevenir los conflictos en el tema nosotros hemos tenido la visita de nuestro del presidente de Coracora y mire imagínese qué es lo que ha pasado el 98% del territorio de Parinacochas ha sido concesionado a las empresas mineras ¿y qué es lo que ha pasado? yo tengo ya la información porque hemos impedido la empresa Pucará ya ha querido hacer su primer taller de informativo nosotros hemos mandado al gobierno regional un documento igual a la dirección de energía y minas y lamentablemente nuestro director ha ido pero a hacer defensa de la minera de la empresa minera frente a lo que el gobierno regional había sacado y ha sacado una ordenanza para defender todo lo que es minería no en cabeceras de cuenca ¿se da cuenta de la inconsistencia de lo que está pasando? esos son aspectos que hay que poner en la agenda y concertar porque muchas veces ni siquiera en la propia institucionalidad de Estado hay una coherencia en las propuestas y si hablamos entre Estado y sociedad civil hay posibilidad de llegar a acuerdos a consensos porque hay informes técnicos y situaciones que nos puedan conjugar me parece interesante lo que dice concertar conversar sí pero con plazos porque mire el señor Oscarima tiene tres años en el gobierno y ha estado ofreciendo muchas cosas el caso de la destrucción de nuestro hospital Mariscal Llerena tiene tres años y él manifestó el año pasado si no me equivoco de que iba a hacer módulos ¿no es cierto? en el hospital y hasta ahora no hay ningún módulo no hay ningún módulo no hay ni presupuesto no hay ni el expediente pero claro si es que el presupuesto se ha gastado en otras cosas claro y hay un foro que está convocando la mesa para el 5 de octubre para ver el tema de salud entonces ahí no hay por qué estar en uno y otro lugar siendo aún de Estado porque la problemática es el mismo y si el objetivo es el mismo no tenemos por qué estar en espacios diferentes bueno lamentablemente el tiempo nos ha ganado pero mucho que conversar sobre este tema yo quiero agradecerle su presencia a usted más adelante vamos a estar seguramente en sinnúmero de ocasiones y también al doctor Misael por la presencia aquí en el programa quiero dejarle para sus últimas palabras bien agradecerle señor Condori la invitación que usted ha tenido bien de hacernos creo que como frente y como dirección ejecutiva la obligación nuestra es justamente informar de lo que nosotros vamos a hacer y tenga por seguro que vamos a llamar a las instituciones a las instancias correspondientes para que con sustento legal con sustento técnico podamos hacer los argumentos válidos para que los gobiernos o el Estado cumpla con lo que debe cumplir y con los ofrecimientos que ha dicho creo que ese es nuestro papel estamos como lo ha dicho el doctor Misael en un intermedio entre la población y también el Estado entonces el papel de Frente de Defensa es fundamental en este caso a todas las organizaciones sociales bases del Frente de Defensa hacemos un llamado para que se acojan para que vengan porque ya tenemos la atención todas las mañanas está abierto el Frente para que puedan ir presentar documentos que es lo que necesitan hacer llegar los documentos denuncias etc. para que podamos empezar ya a trabajar de manera formal y de tal manera que en algún momento vendrá también la Secretaria de Economía porque es importante el Frente no tiene un ingreso económico pero sí dentro de los principios dice el autosostenimiento y entonces eso significa que las bases las personas que quieran apoyar al Frente sin ningún ánimo o algún interés de por medio tengan que hacerlo un saludo a toda la población a todos sus televidentes que seguro que lo están escuchando ustedes